Venga señoritas, amigos acabo de hablar con la señora Lili y fíjense que tuvo su quimio ayer y por eso dice que no ha subido videos porque no puede hablar, parece que está bien, se oye bien como que era la quimio ya saben que es desgastante verdad para el cuerpo humano y fíjense que me estaba preguntando porque ya ven que le salió la bolita a Linda en el ojo y me preguntó por qué gotas le puse para poder ella comprarlas y ponérselas a Canela que es una perrita que tiene una bolita igual que Linda pero ella la tiene permanente no la tiene, no le se licite, se le pone, ella la tiene permanente hace mucho tiempo y no hemos tenido el dinero para operarla aunque parezca irreal ya tenemos como un año la pobre perra con la bola en el ojo y no hemos tenido pues el dinero para operarla entonces ayer fue Lili y preguntó a un oftalmólogo de perros por la cirugía de Canela y por la pura consulta le quieren cobrar $1,500 pesos y por la cirugía alrededor de $7,000 pesos que es lo que yo creo que nos iba a cobrar el doctor ese de que quería operar a Linda Linda ven, Mati ven, vengan, ven y más o menos alrededor de $9,000 pesos por la cirugía lo que le quieren cobrar a Lili con todo y la consulta y son $400 dólares amigos, $450 dólares más o menos y no tenemos para operarla queremos ver quién nos puede apoyar para operar a Canela pues sí está pesado la verdad, es bastante dinero pero la pobre perrita lo necesita amigo, necesita ya ser operada ya está su bola muy grande, le está obstruyendo el ojo, le está obstruyendo la visibilidad y pues pobre perra ya la verdad es que a mí se me había pasado que Lili la tiene así pero pues la verdad es que los recursos no son muy limitados y no hemos alcanzado a operarla ojalá y alguien nos pueda ayudar si alguien puede ayudarnos a operarla no sabemos cuánto nos va a costar, ya le dije a Lili que no, que no la lleve a ese doctor que la traiga con el doctor Luis mejor que le agarre un taxi y que se venga con el doctor Luis y la opere acá no creo que le vaya a cobrar tanto pero sí la cirugía está carilla amigos pues no sé qué tipo de cirugía es creo que nada más le meten la bolita y le cosen para que no le vuelva a salir que creo que a Canela ya se lo hicieron pero le volvió a salir pero, ah sí es cierto amigos, fíjense que ya la habíamos operado pero le volvió a salir entonces dijo el doctor ay, echarle ataque dijo el doctor Luis que lo que había que hacer era pues quitársela, quitarle la bolita creo y operarla bien para que ya no le vuelva a salir no sé, la verdad, no sé cuál es el procedimiento pues necesitamos apoyo amigos, alguien que nos pueda apoyar o varios que nos puedan apoyar porque yo sé que para una sola persona pues 450 dólares es demasiado ¿verdad? para todos nosotros bueno, para mí sí, para mí es un chorro de dinero este ojalá alguien nos pueda apoyar de a poquito de a 10, de a 5, de a 20, de a 50 de a 100, de a 10 de pesos, euros, dólares lo que tengan amigos, lo que nos puedan apoyar para operar a la pobre Canela ya tiene demasiado tiempo así y no vamos a dejar que lo operen en otra parte se la vamos a traer al doctor Luis y yo pues les paso la cuenta ahorita ya le pregunté al doctor Luis que cuánto nos cobra pero no me ha contestado por un whatsapp le mandé me gustaría que me hubiera contestado para decirles pero no creo que nos cobre tanto no sé, tal vez sí, no sé no creo la cirugía no es tan o sea, no es como que les van a quitar unos tumores al perro sí, yo he llevado cirugía ah, por ejemplo mi hermano llevó cirugía a su perrita ahora le salió un tumor y lo mandaban a analizar y todo creo que fueron 4 o 5 mil pesos o 250 dólares una cirugía más pesada que la del ojo no sé no sé si sea muy delicada la del ojo no sé cuánto cuánto cobre Luis pero si alguien nos puede apoyar ay, para seguir ayudando amigos de verdad que ya andamos andamos mal porque tenemos demasiados gastos y pobre perrita pobre canela que tiene demasiado tiempo así gracias por ver el video